bueno mi gente está la escuela higüerito en la parte norte del municipio de san juan de la maguana muy bonita pero van a ver la otra cara de la moneda que tal mi gente de jochita informa bueno aquí estamos en la escuela higüerito todo este perímetro que ustedes están viendo aquí en la parte lateral de la escuela higüerito en san juan de la maguana esta es la acera de la parte lateral y ustedes pueden ver que esto parece una jungla aquí esto que está aquí parece una jungla lleno de hierbas de maleza y las autoridades aún no han venido al auxilio de esta parte perimetral de la escuela higüerito y también de los comunitarios que viven en esta zona de la parte norte de san juan de la maguana por lo tanto nosotros le hacemos un llamado a al director regional de educación a salvador moreta allende y también a los directores distritales a que vengan en auxilio de estas personas aquí de esta escuela y también le hacemos un llamado a la alcaldesa jano y sánchez en que también venga en auxilio de esta escuela aquí de este sector esto comunitario de estos niños ya que como ustedes pueden ver esta es la calle donde yo me encuentro cuando los niños vienen bajando de la escuela que viven por este lado ellos tienen que tirarse a la calle por lo que representa un grave peligro que los niños bajen a la calle y no se queden en la acera mire porque la acera no pueden esto parece un bosque mi gente un bosque lleno de maleza de hierba que nadie puede caminar ahí y por lo tanto también se convierte en un vertedero miren porque se convierte en un en un vertedero pero es un mueble viejo que está ahí un mueble viejo aquí hay basura y saco como están esa maleza hay todo el que quiera tira basura y porque entiende que eso es un vertedero pero entiendo que las autoridades tienen que venir rápidamente en auxilio de esta de este sector aquí de la parte perimetral de la escuela y güerito así que atención al director regional de educación a los directores distritales y también al arquitecto jano y sánchez a que vengan a limpiar esta parte perimetral de la acera de la escuela del sector y güerito a nosotros no hicieron la denuncia de cómo se encontraba esto nosotros no pensábamos que iba a ser un bosque lleno de malezas y de basura y cuando venimos vinimos aquí pudimos observar con nuestros propios ojos que era peor que como nos decían esto es un bosque lleno de basura donde todo el mundo tira su desperdicio hay hasta mueble viejo mi gente hay ahí mírenlo hay hasta mueble viejo así que las autoridades que vengan rápidamente a limpiar esto porque nosotros vivimos en una sociedad que no puede mostrar estas condiciones no puede mostrar estas condiciones y más un sector totalmente urbanizado como ustedes pueden ver con sus calles y saceras y bonitas casas pero cuando tú le presenta algo como esto que yo estoy presentando aquí esta maleza esta basura que están aquí es algo que no no coincide con el sector así que ya ustedes saben salvador moreta allende y los demás directores distritales y la alcaldesa jano y sánchez ya ustedes saben arreglar esto aquí